Hola, hola, hola. Hola, hola. Bueno, mi nombre es José Ernesto Pérez. Hago parte de esta comitiva de Pérez Festival Barrio. En primer lugar, pues felicitar a todos los muchachos y muchachas a lo largo del país que están accediendo a estos espacios. Es muy fundamental que aprovechen todos estos escenarios y sobre todo que empiecen a gestarse ustedes mismos todo un interés muy profundo, muy propio en torno a su desarrollo personal y profesional. Así que muy feliz de hacer parte de esta tarea. Y bueno, yo soy biólogo de la Universidad de Nariño de Pasto y voy a tener el placer de comentarles brevemente algunos temas en torno a la relación con los animales desde un aspecto de ciencia, tecnología y sociedad. Entonces les voy a compartir pantalla a la presentación. Bueno, como les comentaba, pues vas a ver un enfoque animal epidemiológico en cuanto a nuestra relación como sociedad frente a los animales. Así que por supuesto debemos iniciar con un tema bastante interesante y es el del maltrato animal. El maltrato animal lo podemos entender desde diferentes aspectos. Peter Singer es un filósofo australiano que ha trabajado bastante desde 1970 desarrollando digamos todo un aspecto moral, teórico, ético en torno al maltrato animal. Y él plantea que el ser humano, así como es consciente del sufrimiento, de cómo es el dolor, de cómo se vive el dolor, debe tener una obligación moral de evitarlo en los animales, de prevenirlo al máximo posible. Así pues se plantea como un imperativo moral que nosotros seamos a tal punto conscientes del dolor que podemos causar de generar cualquier tipo de actitudes o escenarios en donde podamos reducirlo al máximo. Ahí donde no lo reduzcamos se estaría generando un maltrato animal, es decir, ahí en aquellos puntos donde podemos evitar que el animal sufra como un imperativo moral, pero no lo hacemos, ahí se puede estar generando un maltrato animal. Entonces les voy a hablar de varios aspectos, de varios tipos de maltrato animal. Tal vez ustedes han visto algunas escenas, por eso tal vez me fui al otro extremo y busqué imágenes representativas, pero desde los dibujos animados, con el objetivo de reducirle digamos la carga morbosa o la carga tan visceral que pueden tener algunas imágenes en cuanto a maltrato animal. Entonces el principal aspecto o el principal renglón donde se maltratan animales es por supuesto en la industria alimenticia. Todos los animalitos que ustedes observan ahí pueden ser sujetos de digamos de sacrificio con el objetivo de aprovecharse su carne. Entonces el primer aspecto complejo es por supuesto que tenemos que alimentarnos y de hecho se plantea en algunas teorías interesantes y muy bien fundamentadas que el desarrollo de la especie humana que apareciera el homo sapiens se debe o más bien que se fundamentara muy bien se debe en principal caso que aprendimos a cazar carne. Entonces ese desarrollo tanto de la proteína en sí como del comportamiento organizado para capturar, para cazar, nos desarrolló bastante. No obstante, hemos llegado a un punto en donde ya no salimos a cazar, sino que tenemos a las presas concebidas en un mismo punto. Por ejemplo, pensemos en los actos de ganado vacuno. Bueno, son diez, veinte, cientos, miles de vacas en un solo aspecto. ¿Y qué es lo que hacen estas vacas? Cada aspecto de su vida, desde que se despierte el día hasta que anochece, absolutamente todos los aspectos están coordinados, cuadrados por el dueño de esa vaca. Es decir, la vaca no tiene una sola hora, entre comillas, libre en donde haga lo que ella quiera, sino que siempre está en función de una agenda planteada por un extraño. Hasta ese punto, digamos, no habría nada malo. Pero, ¿qué pasa si desde ese aspecto de Peter Singer, desde esa moción de no causar sufrimiento, lo adaptamos a las personas, en donde las personas no tienen absolutamente ninguna libertad, sino que toda su vida está reglamentada en una agenda? Ahora, lo último es el sacrificio. El sacrificio en muchos casos, si bien ahorita está muy reglamentado, se necesitan varios aspectos técnicos. Yo he visto plantas de sacrificio en Nariño y Putumayo y he observado cómo no se respetan esos protocolos. Primero porque el andamiaje técnico es muy costoso, entonces no tienen toda la maquinaria necesaria porque es muy cara y quizás los granjeros, los ganaderos de esta región no tienen un ato muy grande. Por lo tanto, sería muy cara, muy excesivo una inversión en toda esta industria, en todo ese aparataje del sacrificio. Así que sacrifican de una forma tradicional, que es a través del degüello. Significa cortar garganta y esperar a que se muera desangrado el animal. Entonces, una vaca que estuvo ocho años de su vida, sin ni una hora libre porque todo estaba ya agendado, termina su vida desangrada para servirle hacia un dueño, un proveedor, un creador en últimas, que es el granjero, el campesino, etcétera, el ganadero. Y así con cualquier otro, otras especies. Los cerdos sufren la misma situación, ovejas, pollos, etcétera. Entonces, esta industria alimenticia, pues es la que más genera, digamos, un daño hacia las especies desde un término, desde una visión, digamos, en términos de la libertad del animal, se la coacciona. Y luego su último momento, que es el sacrificio como tal, que como les comento, no es en absoluto un dolor. La muerte por desangre es, pues es un dolor continuo y es una pérdida gradual de fuerza, pues que es bastante, bastante dolorosa de acuerdo a varios, pues, interpretaciones que se han hecho al respecto. Siguiente aspecto de maltrato, y quizás uno que se ha visibilizado mucho en las noticias, es el del abandono. Esto también ya está reglamentado, hay una serie de leyes que prohíben, que lo rechazan, el abandono animal. Y, pues, hemos visto muchos casos en donde hay perritos abandonados, gatitos abandonados. No poseemos una estadística concreta, pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en Pasto, hay tres mil animales en situación de calle. Es decir, perros callejeros o gatos callejeros, de esos, la mitad, al parecer, fueron abandonados y se reproducen en la calle. Entonces, el abandono genera un maltrato bastante fuerte para el animal, porque el animal ya ha generado un lazo muy profundo con su dueño. Es tal cual, hay algunos estudios psicológicos, no sé qué tanta validez puedan darle ustedes a estos estudios, pero plantean que un perrito tiene prácticamente la misma, digamos, función emocional de un niño de diez años. Así que, cuando se abandona a un perrito en la calle, es como si se abandonara tal cual a un niño de diez años a su suerte y se le negara de tajo todo el cariño y la protección que poseía y, pues, queda enfrentado a cualquier tipo de situaciones y destinos que puedan tener. Se plantea que un animal en situación de calle, cuando fue antes, fue una mascota, cuando antes vivió en una casa, reduce a la mitad su esperanza de vida. Es decir, un perrito que puede durar catorce años en la casa, cuando se lo abandona en la calle, esa esperanza de vida se reduce a la mitad. Así que uno nunca observa un perro que pase de diez años en la calle y ya se han muerto mucho antes. La cacería va en dos tipos. La primera, cuando se busca directamente al animal, y esta tal vez es la más morbosa, la más absurda de todas, tal vez ustedes la hayan visto, cuando se mata a un león solo por tener la foto con el león asesinado. Nada más. No sé qué tipo de hombría se demuestran en esos casos, pero se buscan siempre especies silvestres y especies grandes. El problema es que con esas especies grandes, cuando se asesina a un adulto, un león, por ejemplo, en la sabana africana, tiene un impacto, a eso le llaman un rango de hogar, en donde el león se mueve aproximadamente en 10.000 kilómetros cuadrados. Así que va a regular la cantidad de herbívoros, porque él se va a alimentar de ellos. En esos 10.000 kilómetros, los herbívoros van a regular a su vez, pues su fuente de alimentación, en ocasiones algún tipo de planta especial, alguna hierba, algún arbusto. Así que en la medida que aumentan los herbívoros, porque mataron a un león, se va a reducir esos arbustos. Probablemente varios de esos arbustos tienen un impacto ambiental en la regulación del suelo. Como se acabaron los arbustos, el suelo va a sufrir de mayor erosión, y eventualmente se puede ir erosionando y va a ir desprendiéndose hacia una fuente de agua cercana. Entonces, sin darnos cuenta de dónde vino, una fuente de agua pudo haberse visto afectada y todo empezó porque hubo un nombre absurdo que fue a tomarse una foto con el león asesinado. La otra forma de cacería es aquellos animales que son destinados a circos o a zoológicos. Para que un animal pueda aprender trucos o se pueda adaptar a una vida en confinamiento, se necesita que sea muy chiquito, o de hecho, preferiblemente que nazca en ese aspecto, en ese lugar. Entonces, hay varios casos en donde para que tengan un león pequeño que aprenda trucos, tienen que matar a los parentales. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que un león opera en 10 mil kilómetros cuadrados? Pues imaginen si matan a los dos. Son 20 mil kilómetros cuadrados. Especialmente a las hembras que son las que más cazan. Las que más provenen en los hogares de leones son las hembras. Así que para que usted se pueda robar un cachorro y enseñarle trucos absurdos, necesita matar a la mamá, obviamente, porque la mamá no va a dejar que usted se robe a su hijo. Tranquila. Entonces, esos son los dos aspectos de cacería. Y pues, como ya les comento, suponen un maltrato directo tanto en el asesinato como en la separación de uno de los individuos del resto de su equipo, de su manada. Esta es quizás la peor, la más dolorosa, y ahorita, hoy por hoy, junto a la cacería, tal vez la más absurda, y es la experimentación animal. ¿Por qué? Porque ya se puede evitar, es decir, hay bastante avance tecnológico que nos puede permitir que no necesitemos experimentar con un conejo, sino que podamos utilizar cultivos celulares o tejidos artificiales con el objetivo de observar cuáles son los efectos de una prueba determinada. Entonces, aquí les muestro tres formas tradicionales de cómo sucede la experimentación animal. La que más individuos utiliza es esta de la reacción toxicológica, en donde se utilizan animales para que ellos prueben diferentes productos y podamos mirar en esos animales qué tan dañinos somos. Por ejemplo, aquí ustedes observan conejos con cigarros, tengan en cuenta que desde 1970 aproximadamente siguen experimentando de esta forma y hasta ahora sigue siendo la misma. Es decir, 50 años después, aún ahora hay conejos en algún lugar del mundo que están obligados a fumar uno tras otro hasta morirse de algún enfisema pulmonar. O sea, ya desde el 70 sabemos qué pasa cuando un conejo fuma, porque es necesario 50 años después seguir sometiendo a conejos a ver qué pasa cuando un conejo fuma. Y así con miles de productos. Por ejemplo, hay un test que se llama el test de Drais. Es bastante complejo porque son animales que pueden ser conejos, micos, gatos, cuyes, perros, etcétera. En donde están encadenados prácticamente con los ojos abiertos y en sus ojos se desprenden por goteo algún producto. Entonces, por ejemplo, queremos ver qué tan tóxico es un shampoo. Si el shampoo tiene a su vez 10 componentes, pues cada componente se tiene que experimentar con 20 conejos. Entonces, si tiene 10 componentes significan 200 conejos y como necesitamos comprobar que el estudio estuvo bien hecho, se tiene que hacer dos veces al menos en el experimento. Es decir, en enero vamos a coger 200, a cada uno le vamos a aplicar uno de los 10 componentes diferentes y en febrero vamos a coger otros 200 y volvemos a hacer lo mismo para validar. Se le llama eso, validar el resultado. Entonces, hace años sabemos qué tipo de efectos se generan en muchísimos, en la gran mayoría de los componentes de diferentes productos de belleza, incluso de limpieza. Por ejemplo, hay productos que se utilizan para limpiar hornos en donde está la grasa pegada y se necesita un agente muy fuerte para desprender esa grasa pegada y ese componente, ese agente tiene a su vez 10 componentes que son ácidos muy fuertes y se lo van a poner a los conejos. Aún ahora, 30 años después, se sigue haciendo lo mismo. Al año son 100 millones de animales que se someten a este tipo de experimentación absurda que ya se puede reemplazar. Lo otro son experimentaciones de comportamiento. Hay, digamos, la sencilla, la suave de este tipo de experimentación en donde como en la imagen separan a dos individuos y ven qué pasa cuando un animal es sometido a un aislamiento estricto. Entonces, no tiene contacto con ningún otro animal. En ocasiones incluso no tiene contacto ni siquiera con el experimentador, con quien le da comida. Porque cuando tiene acceso o contacto con el experimentador, cuando le van a dejar comida, genera un acercamiento, una relación con esa persona que le da comida. Entonces, puede fracasar el experimento. Entonces, lo que hacen es darle de comer a través de una máquina para que vea absolutamente solo el animal que en su naturaleza está vivir en una manada. Pero lo aíslan para mirar qué puede pasar con él. Esa, digamos, como les digo, es la suave. La otra es cuando se le hacen incisiones en el cerebro, en el cráneo de los animales y les inyectan componentes o incluso les inyectan o les instalan aparatos para medir su respuesta. No sé si, pues, les recomiendo que busquen ahí imágenes de gaticos que tienen instalados chips directo al cerebro para medir su comportamiento, para medir qué parte de su cerebro se activa, cuando eso se lo puede hacer sin necesidad de la trepanación, que es como se le llama, pues, a retirar partes del cerebro o del cráneo. Y lo último, la carrera espacial que vemos acá, eso se ve muy cool, muy chévere, pero en realidad costaron miles de animales en la experimentación para determinar qué pasaba cuando un animal sufría de aceleración máxima, porque necesitábamos saber hasta cuánto un hombre puede soportar la aceleración al momento de despegar, pues, del planeta. Entonces, amarraron a cientos de animales y lo sometieron a altas velocidades a ver en qué momento se reventaba por dentro. A varios animales lo sometieron a la ausencia de oxígeno a ver qué pasaba. O sea, obvio, sabemos que se va a ahogar, pero sometieron a cientos de micos, de ovejas, de perros a entornos sin oxígeno para ver cómo se mueven. A otros lo sometieron al vacío, entonces hoy iban a explotar y solo para ver cómo explotaban, quizás. Entonces, y así, muchísimos experimentos, la carrera militar tiene miles de experimentos, hay muchísimos, muchísimos, en donde, por ejemplo, le disparan animales para mirar qué grado de, digamos, como de daño generó un determinado tipo de arma o de, pues, de bala, de munición. Entonces, quieren mirar si el orificio de salida fue más grande que el de entrada, si generó un rastrillo, se le llama cuando la bala va girando por dentro del cuerpo, etcétera. Entonces, bueno, todo esto, pues, que no sé a ustedes si les parezca tan bien absurda esta experimentación animal. Y como les digo, es la más, la más dolorosa de todas. La otra es la industria peletera, se le llama así a la industria de la piel. Aquí, pues, tenemos una gran referente que es cruela, débil. El asunto complejo aquí y el maltrato más, más severo va en dos líneas. Primero, que hay granjas de, para extraer piel. Entonces, animales de los que van a sacar el piel a piel, mofetas, zorrillos, lobos, zorros, etcétera, viven en granjas, confinados, nunca tienen acceso a su libertad por naturaleza, a hacer lo que su naturaleza les dicta. Por un lado y por el otro, con el objetivo de que la piel llegue lo más fresca posible al momento de confeccionar el traje, se le arranquen en ocasiones al animal estando vivo, para que alcance a tener la mayor cantidad de tiempo posible con irrigación sanguínea. Entonces, no lo matan al animal, lo sacrifican de alguna forma con una inyección al corazón, como es la eutanasia en los perritos, sino que tiene que ser vivo para que esté la sangre lo más oxigenada posible al momento de que se retira la piel. Y así, por supuesto, esté más brillante, más lustrosa, más sedosa, cuando se confeccione el abrigo o lo que sea que se quiera confeccionar. Entonces, pues no es necesario andar mucho, ustedes solitos ya se dan cuenta de los dos aspectos del maltrato detrás de la industria peletera. Y el último aspecto que quiero mencionar acá es el maltrato intrafamiliar, que muchas ocasiones se deriva sobre el animal. Y aquí también, pues, mencionar que no es solo maltrato intrafamiliar, cuando, por ejemplo, uno de los parentales agrede al perro, se da un maltrato intrafamiliar, porque el perro desde el hogar tiene una función dentro del hogar. Me hago entender, es decir, cuando se adopta a un perrito, se le entrega una función, que puede ser el acompañamiento, que puede ser el cariño, que puede ser la seguridad, etcétera. Entonces, son animales que tienen funciones. Cuando se hace ese maltrato sobre el perro, primero, pues, obviamente, se causa dolor, y segundo, se genera un trauma en términos de, pero, ¿por qué me maltratan? Porque muchas ocasiones el maltrato se da cuando hay violencia entre los miembros humanos de la familia. No entre, pues, no es una pelea directa con el perro, sino que se pelean los humanos, y tarde o temprano se van a desquitar con el perrito de la casa. Otra forma muy compleja es el maltrato en términos de violencia de género. Se ha investigado bastante, y es muy tenaz, porque el exnovio, por lo general siempre son los hombres los que tienden a hacer esto, maltratan al perro o al gato de la exnovia de la pareja con el objetivo, primero, de generarle un mensaje de que si sigues haciendo esto, te va a pasar a ti. También es una amenaza lo que hacen cuando se maltrata al animal. Y segundo, también se hace con el objetivo de generarle dolor directamente. Entonces, el novio sabe que si maltrata, que si lo corta, que si mata al perrito de la novia, la novia va a sufrir, va a sufrir bastante. Entonces, él lo hace con el placer de generarle ese dolor a esta pareja, porque sabe que va a surgir. Entonces, sí, pues, obviamente una víctima inesperada es el perrito que nada tiene que ver con este hombre loco que no tiene autocontrol. Y todo eso ahorita ya se está tratando de penalizar, porque antes se penalizaba como daño en propiedad ajena. Es decir, el perro era como una moto. Entonces, el novio rayó la moto, daba lo mismo que matar a un perro. Pero ahora ya se está planteando desde una violencia psicológica, porque muchas veces hay estudios interesantes en donde se demuestra que en ocasiones mujeres que no tienen un entorno afectivo hacia el cual refugiarse, pero que tienen una mascota, se refugian en la mascota. La mascota tiende a ser el compañero de esta mujer. Cuando esta mujer, abandonada, golpeada, violentada, además se le es asesinado o retirado o mutilado su animal, sienten como propio ese dolor. Y además se genera una responsabilidad. La mujer siente que si ella no hubiera dejado novio, su perrito no hubiera muerto. Entonces, ella asume esa carga, absurdo, por supuesto, porque ella no es responsable de eso. Es de este mal hombre que no supo comportarse. Entonces, todo eso también ya se está observando bastante para poderlo reglamentar. Hay una cuestión interesante, no sé si ustedes lo han visto, y es que hay una tendencia que gente que maltrata animales tiende a maltratar a las personas tarde o temprano. Es una teoría bastante, pues, formal y afectada en algunos entornos. Este es Jeffrey Dahmer. Esta es una foto cuando este muchacho tenía 10, 11 años con el perro de la familia. Este muchacho, al principio, pues, tiene como curiosidad de cómo son los animales por dentro. Entonces, lo primero que hace es ir a ver cuando atropellaban un animal, él iba a correr y lo abría y miraba cómo era por dentro. Con el tiempo, le dio curiosidad y ya no esperó a que mataran atropellados animales, sino que fue y los mató. Los mató a estos animales, eventualmente al perrito de la familia, lo decapitó y guardó la cabeza. Eso cuando tenía, me parece, 15 años. 20 años después, cuando él tenía 35, es capturado por la policía por asesinato y él, entonces, cuando lo capturan, él dice, ah, pero mira, aquí en el jardín tengo a otro. Ahí había una persona que la habían pegado ahí en el jardín. Aquí en la nevera tengo dos cabezas. No sé si le... Así que la policía que iba por un asesinato terminó encontrando tres muertos más. Entonces, dos cabezas de dos exparejas, Jeffrey era homosexual, entonces guardaba las cabezas de sus compañeros sexuales y no le gustaba que se fueran. Cuando ellos se iban, los mataba. Cuando el perrito no lo obedeció, lo mató. Lo mismo que hizo después con las parejas. Así que hay varios, de hecho, en algunos states se están implementando este tipo de señales como una señal de alarma. Si un niño o un joven desarrolla violencia contra un animal, tarde o temprano va a desarrollarla contra las personas. Así que una recomendación bastante útil. Mujeres y niñas pregunten a su potencial pareja cómo se relaciona con los animales. Si observan rasgos violentos, lo mejor es irse de ahí porque tarde o temprano esta persona puede ser violento contra ustedes, como les comento en este caso de Jeffrey que terminó asesinando a trece parejas y desarrollaba los mismos comportamientos que tenía con los animales. Guardar las cabezas, hacía trepanaciones con los animales. Es decir, les quitaba parte del cráneo y les ponía un tipo de ácido LSD para que el animal pierda el control. Y lo mismo hizo con varias parejas. Les abría orificios y les ponía LSD directo al cerebro para que queden como zombies y hagan lo que él quería. Entonces, ¿cómo el maltrato animal puede llegar a una situación bastante problemática, pues incluso a nivel social? Así que todo esto, además, en términos de penalización no viene de gratis, sino que surge de una declaración que, como ustedes observan ahí, se declara, pues valga la redundancia, en 1978 por la ONU. Entonces, surgen unos derechos, se reconocen a unos derechos a los animales y así, pues, por concomitancia, se le llama, es decir, pues, por lógica, se adquieren unos deberes hacia las personas respecto a esos derechos. Entonces, con este aspecto, pues, termino todo esto de maltrato animal. Ahora vamos con un aspecto epidemiológico de la relación de la ciencia y la tecnología, como ya les demostré en el maltrato animal. Hay un aspecto social, sí, por supuesto, Jeffrey, y hay un aspecto de ciencia, la experimentación animal, de cómo interactuamos con los animales. Ahora vamos a ver cómo esa interacción también puede generar unos problemas complejos que se nos devuelven hacia nosotros, y es un aspecto epidemiológico, es decir, de enfermedades. A esas enfermedades que pasan de los animales hacia nosotros se le llaman zoonosis. Entonces, es básicamente un patógeno que está en un animal y eventualmente se supera lo que se le llama la barrera interespecie y pasa hacia el ser humano. Es decir, se adaptó bien en tu gato y tarde o temprano se va a adaptar bien en ti y genera una respuesta, unos síntomas, una enfermedad. ¿Listo? Eso es una zoonosis. De todas las enfermedades que hay, el 45% de las enfermedades que pasan, pues, por animales provienen de los virus, el 28% provienen de las bacterias, el 20% de los parásitos y el 7% de los hongos. Es decir, los virus son el agente patógeno más perjudicial, más grave, al que más tenemos que dar la importancia en términos de enfermedades, pues, zoonóticas. Entonces, dentro de estos virus, o bueno, en el marco, pues, de estas situaciones, aquí observamos una, 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 una gráfica, una tabla, en donde vemos diferentes zoonosis emergentes, le llaman. Es decir, ¿cuándo se descubrieron? Es decir, ¿cuándo superó la barrera interespecie? Es decir, cuando un patógeno pasó del animal a la, a las personas. Entonces, en esta tabla observamos cuál fue el patógeno, aquí están los nombres, cuál fue el reservorio, es decir, qué animal lo tenía. Vemos que hay rodores, caballos, ovejas, murciélagos, patos, pollos, monos, murciélagos, otra vez. Sí, tal vez necesito un vector, es decir, no paso directo del animal a la persona, sino tal vez hubo un paso intermedio que pudo ser una pulga, un mosquito, una garrapata, un piojo, y que eventualmente esa pulga que estaba en ese animal me saltó a mí, me picó a mí, y al picarme me pasó el patógeno. Vemos el lugar en donde sucedieron y en qué año. Esto que yo les señalo acá con Mazum, Cryptosporidium, este es un patógeno que es un parásito, una, no sé, una garrapata minúscula, y el amarillo, Yersinia pestis, es una bacteria, todos los demás son virus. Así que en los últimos 40 años, todos los momentos en que hubo enfermedades sonóticas complejas de al menos 100 personas, surgieron en su gran mayoría en virus. Por eso es tan importante darle más y más, pues, atención a la situación de los virus que están en los animales y que pueden pasar a nosotros. Como ustedes observan, hay además otro aspecto que quisiera que notemos, es que la mayoría de estos animales no son tan cercanos a nosotros. Es decir, por ejemplo, no hay ahí ningún perro, ningún gato. La mayoría son, o en el mejor de los casos, domésticos. Por ejemplo, un caballo no vive conmigo, pero puede estar cerca. Yo ya lo amastré. Tengo cierto contacto con el caballo, no tanto como el que tengo con el gato que duerme conmigo, pero lo puedo tener con el caballo, con la oveja, pero los otros son animales silvestres. Son roedores silvestres que eventualmente, pues, infestaron la casa de ratas, que infestaron la casa de murciélagos. O sea, nadie duerme con un murciélago. El murciélago eventualmente salió, pues, obviamente de su bosque y como montamos una casa allá en mitad del bosque, pues, tarde o temprano llegó allá. No necesariamente nos pudo haber mordido, sino que hizo popó en algún lado. No limpiamos bien, quedó el virus ahí y tarde o temprano llegó a nuestro organismo. Entonces, lo que quiero que notemos es que muchas veces estos reservorios son silvestres. Es decir, que no es que venga del animal con el que siempre convivimos, sino que viene mucho, casi del azar de la suerte, de que en qué momento este animal silvestre con el que me estoy cruzando justo tiene el virus que puede superar la barrera inter-species y causar montaña. Y estos virus no son cosa de ahora. Esta primera parte, la parte de arriba que les muestro, es una publicación, el encabezado de una publicación apenas del 20 de julio de este año, en donde, en un pedazo de hielo que extrajeron del Tíbet, de los Himalaya, de hace 15.000 años, se encontraron en la parte inferior, pues, ya notan la nota de prensa que se hizo respecto de este hallazgo, en donde en este pedazo de hielo observaron 33 tipos diferentes de virus. De esos, 26 son completamente desconocidos. No tenemos ni idea de eso. Los otros eran como cercanos, parecidos. Entonces, tenemos un desconocimiento, pues, absoluto casi, sobre qué tanto habrá por allá enterrado en los hielos. El problema es que con el calentamiento global puede que hay unas alertas muy grandes de que esos virus que estaban allá congelados van a quedar expuestos. No sabemos cuál va a ser la reacción con el medio ambiente, pues, actual. Puede que no le sirva o puede que sea increíblemente positivo para el virus y se dispersen como nunca. Esto como el actual que tenemos, como el coronavirus, que no es congelado, por supuesto. Pues, estaba adaptado a un animal o un murciélago de esta temperatura, pues, de estas condiciones, no de hace 15 mil años, sino a las actuales. ¿Ok? Pero no tenemos ni idea. En este caso, solo en un pedazo de hielo. Allá en el Mayallaya encontraron 33 diferentes. ¿Quién sabe cuántos hay en todos los glaciares y capas polares que tiene el planeta? Y esto, entonces, son los virus, quizás los más importantes. Por eso, esta imagen que les indico acá es para que observemos cómo es los diferentes tipos de virus. Entonces, en la parte superior observamos como las formas, las estructuras básicas, y abajo observamos las formas básicas de lo que se llaman cápcides. La cápcide es una especie de cápsula, de ahí viene el nombre, cápsula, en donde se va a meter el material genético que va a transmitir el virus, porque el virus es básicamente un patógeno que no se puede reproducir solito, como las bacterias y como nosotros. Un espermatozoide o un óvulo, ahí se junta material genético y se duplica en una descendencia. Los virus no pueden hacer eso. ¿Qué es lo que hace el virus? Va a buscar un hospedador, una célula huésped, y ahí va a utilizar la maquinaria de duplicación genética que tiene ese huésped para que duplique no el virus, no la información del huésped, sino la información del virus. ¿Y dónde está esa información del virus? Está dentro de la cápsula, y como ustedes observan en la parte inferior, hay varios tipos de cápsula. Está la microidal, está la poliédrica, en este, pues, en ejemplos de triángulos, pueden ser pentámeros, pueden ser hexágonos, etcétera, etcétera. Está la esférica y está la compleja. Las dos que más nos importan a nosotros, pues, en este aspecto zoonótico, son la poliédrica y la esférica. Bien, listo, así que vamos a hablar de los tres virus quizás como más importantes hoy por hoy. Para ello vamos a empezar con este retrovirus, que es el VIH. Seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado, es el que causa el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este retrovirus, ¿qué tiene de particular? Tiene como material genéptico ARN, tiene en su exterior lo que observamos acá, una glicoproteína G. Esta glicoproteína, acá es interesante aprovechar, es la que se va a unir a la célula oeste. Y una particularidad interesante de los retrovirus es que tienen la función de alterar o afectar o disminuir la capacidad inmunológica. Es decir, no es que el retrovirus te vaya a dar una enfermedad como tal, sino que el efecto del virus, de la infección, es alterar, dañar tu respuesta inmunológica. Imaginemos dos caballeros que están en la guerra, en una pelea. Entonces, los caballeros tendrán su coraza, tendrán su yelmo, su casco de metal, tendrán una espada, una lanza, quizás una masa, y tendrán un escudo que podrá ser de madera, de metal, etc. Y así van a la guerra. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que va a hacer un retrovirus? Va a desnudar al caballero. Le va a quitar la espada, la lanza, el escudo, la armadura, el casco, y lo va a mandar a la guerra desnudo. Así que, cuando antes un caballero podía defenderse fácilmente de las flechas del enemigo con su escudo, ahora lo matan de una. Cuando antes el caballero podía defenderse con su espada, ahora no tiene nada para defenderse. Cuando antes una flecha podía pegarle en la coraza, en el peto, y no atravesarle el tórax, ahora sí le va a atravesar, porque no tiene nada. Eso es lo que hace el retrovirus. Entonces, el SIDA no te mata. Lo que te mata es la infección que viene después del SIDA. Te caíste y te golpeaste, ahí donde está la herida pudo haber entrado una bacteria, esa es la que te puede matar. Alguien al lado tuyo tenía una gripa, no muy fuerte, pero te la paso a ti, esa fue suficiente para matar. Ok, entonces, tengamos muy en cuenta, retrovirus van a ir enfocados hacia el aspecto inmunológico como este. Luego tenemos este segundo tipo de virus, que es la influenza aviar. Seguramente alguno de ustedes habrá escuchado de la gripa española. La gripa española fue una epidemia, la última pandemia vastísima y complicada. Por allá, hacia 1918, surgió, o pues digamos, reventó, hizo, pues, emergió entre las personas en Estados Unidos. Se le llama gripa española porque ese es donde más afectó a las personas, pero empezó en un cantón, en un batallón militar, habían a un lado, pues, aves y cerdos que cultivaban, pues, que manejaban, perdón, los soldados para mantenerse ellos mismos, se alimentaban de ahí, y tarde o temprano, de un momento a otro, cayeron quinientos soldados de todo ese batallón, enfermos, muchos de ellos murieron. Cuando se empezaron a recuperar, los mandaron a todos ellos para España, a la Primera Guerra Mundial. Imagínense esa época sin todos los preparativos y protocolos que ahora conocemos. En ese momento, sin tapabocas, obviamente, sin lavarse las manos, en mitad de la Primera Guerra Mundial no hay tiempo para nada, heridas abiertas, gente muriéndose en los potreros, etcétera. Entonces, fue una pandemia increíble que duró aproximadamente tres, cuatro años. En ese momento, había mil doscientos millones de personas que habitaban el planeta y murieron cuarenta millones. Actualmente, en este momento, con el coronavirus, han muerto un poco más de cuatro millones, la décima parte, pero ahorita hay siete mil cuatrocientos millones de personas. En esa época, había mil doscientos. Entonces, imaginen lo difícil que fue manejar esta gripe aviar. Y bueno, esta influenza pertenece a una familia de virus que es la orto-mixoviridae. Y bueno, una característica particular para que ustedes recuerden es que este tipo de virus, acuérdame, la anterior, tenía una estas bolitas que se llamaba glincoproteína GP. Acá, ellos tienen dos tipos, la hemaglutinina, que la vemos acá, y la neuruminidasa. Esas dos proteínas son las que van a utilizarse para infectar. La cuestión también muy particular, muy interesante de este tipo de virus es que mutan muy rápido, muy fácil. Entonces, estos virus empezaron en aves salvajes. por lo general son patos migratorios, patos que van del norte a sur del planeta. En el tránsito se pueden quedar en algún lugar cercano a aves de corral. Ahí es cuando pasa del pato migratorio a la gallina. Luego la gallina va a infectar a la persona. Cuando infecta a la persona, este virus se va a cambiar. Ya no es el mismo de la gallina, sino que ahora es un virus de una persona. Esos virus tarde o temprano van a juntarse a recombinar en los cerdos. ¿Se acuerdan la historia de los soldados que tenían a un lado? No tenían solo gallinas, tenían gallinas y cerdos. Así que algún pato migratorio infectó la gallina, la gallina infectó al soldado, eventualmente la gallina y el soldado infectaron al cerdo y de nuevo volvió a recarlo hacia el humano y ahí ustedes ya lo miran recombinado. Es decir, ya está junto la gripa de la persona con la gripa digamos normal nuestra, dos en uno, mucho más letal, mucho más complicado y acabó con, como les digo, con 40 millones de personas. La última vez que tuvimos una pequeña epidemia de influenza fue en el 2009, en China también. Y pues obviamente, seguramente ustedes escucharon de la gripa H1N1. Entonces, bueno, así es como funciona, letal, complicadísima, trans. ¿Listo? Entonces, para que recuerden, hablamos ya de los retrovirus, inmunodeficiencia y ahora esto de la influenza. ¿Qué hace la influenza? Que tiene recombinación, es decir, que se puede pasar de las gallinas a los humanos, a los cerdos y eventualmente termina de nuevo en los humanos y ahí es cuando es súper letal. Listo y por último, vamos con el actual, con el SARS-CoV-2, el coronavirus de ahorita. Entonces, para que ustedes aprecien, tiene también unas proteínas, esto se le ha llamado unas proteínas espiga, tal vez han escuchado en las noticias. Entonces, estas proteínas espiga, acá se llama glicoproteína S, ¿se acuerdan en el VIH cómo se llamaba? GP. ¿Y cómo era la de la influenza aviar? H o M. ¿Listo? Acá es S. A través de esta glicoproteína es donde se va a pegar estas espigas se van a pegar en un receptor que se llama receptor AC2 y a través de estos canales de esta espiga se va a insertar el ARN pues en la célula hueste. El problema del receptor el AC2 es que tiene una gran función una gran participación en la maduración de una proteína que se llama angiotensina. La angiotensina sirve bastante para la contracción vascular es decir para que se contraigan o dilaten las venas arterias y capilares. Por ejemplo cuando usted está corriendo está agitado necesita que las arterias y las venas se dilaten para que pase más sangre. ¿Por qué? Porque hay un mayor gasto de oxígeno o cuando usted está frío se contraen por eso las manos se nos ponen fríos los pies se nos ponen fríos ¿para qué? Para que no vaya mucha sangre hacia los extremidades sino que se concentre calientita en los órganos importantes pues en el tórax. Entonces si no hubiera la angiotensina esa contracción o esa dilatación se complica y ahora imaginen eso pero no está solo en los pulmones el AC2 ahí ustedes observan están los riñones en el intestino del corazón en los pulmones por eso el coronavirus ha generado tantas respuestas al principio decíamos no es solo respiratorio cuando de repente hubo alguien con un problema gravísimo de diarrea que no se solucionaba hay un intestinal y se dieron cuenta y era el coronavirus pero ¿cómo así? Si se supone que tiene que generar fiebre ¿qué tiene que ver una diarrea con el coronavirus? Ahora entendemos el virus llegó a los receptores AC2 del intestino y fregó todo allá o en los riñones o en el corazón o en los pulmones ¿ok? Como ustedes miraban se llamaba SARS-CoV-2 y significa que debió haber existido en algún momento un SARS-CoV-1 ese SARS-CoV-1 se parece mucho pero ¿qué tanto? se parece en un 80% al actual pero el actual se parece a este otro coronavirus que viene de un murciélago que se llama el Bat-CoV este Bat-CoV se parece en 96% al coronavirus actual de ahí la seguridad que tenemos en que el coronavirus provino de un murciélago de un murciélago silvestre y que llegó pues a superó la barrera interespecie y llegó hacia las personas y generó en tres meses pasó de una enfermedad emergente allá en Wuhan China a una pandemia significa que estaba en todo todo el mundo en tres meses ok bueno entonces tenemos así cómo llega el coronavirus de un murciélago luego ¿qué pasa? ah bueno acá reforzamos lo que ya les había comentado estas proteínas que habíamos visto las S las espigas del coronavirus se van a juntar con este receptor que les digo el AC2 pero ¿en dónde se van a juntar? en los pulmones o en los riñones o en el corazón o en el intestino ¿listo? estos receptores AC2 están en muchos órganos ¿por qué? porque como les digo estos receptores ayudan mucho a formar la angiotensina que a su vez ayudan la contracción vascular así que el intestino que está con muchos capilares obviamente necesita estos receptores AC2 para que ayuden en la vasoconstricción de todos estos capilares el corazón obvio necesita AC2 para regular la contracción de las arterias y venas que entran o salen del corazón en los pulmones obvio se necesitan estos receptores etcétera luego cuando se da la infección en los pulmones se genera una acné que se llama la tormenta de citoquinas las citoquinas pueden ser que inflaman o que no inflaman las que inflaman van a producirse en mayor cantidad como ustedes observan en la gráfica va a ser una mayor cantidad las citoquinas inflamatorias que las antiinflamatorias por lo tanto esta tormenta de citoquinas va a generar una inflamación súper agresiva y rápida sobre alveolos y bronquios aquí vemos en esta gráfica entonces como es un bronquio inflamado no va a pasar oxígeno por eso a los muy graves de coronavirus tienen que intubarlos y someterlos a flujo alto de oxígeno ¿por qué? porque como está primero pues los bronquios contraídos no pasa suficiente oxígeno tienen que meterle más y segundo los alveolos pues empiezan debido a la inflamación aquí vemos se genera lo que se llama infigema y es que las membranas entre los alveolos se degradan se rompen así que no hay intercambio gaseoso es decir ya no hay el oxígeno que entra y que sale en CO2 eso ya no hay porque eso se desarrolla en los alveolos pero los alveolos están digamos desintegrados un poco sus membranas así que ese intercambio ya no se va a dar ¿por qué ya no? porque hubo una tormenta de citoquinas y que generó esta respuesta de inflamatoria ¿listo? eso es así es como funciona un poco el coronavirus en términos grandes por último pues como ya les comentaba desde la anterior tabla desde la primera son animales silvestres no sabemos en qué momento talamos un árbol y de ese árbol va a ser expulsado un murciélago que tarde o temprano puede llegar a mi casita que estaba cerca va a ser poco por ahí y el virus quedó en mi entorno ambiental en mi medio ambiente ¿listo? o si no es un murciélago en ese árbol vivía una familia de ratoncitos de bosque los ratoncitos perdieron su casa y se fueron a meter debajo de la mía ¿listo? y quedó el virus ahí o si no es un mono como el del SIDA que pasó de monos a las personas entonces no sabemos en qué momento talamos un bosque quedaron los monos libres me encariñé con un mono me fui a vivir con el mono me los llevé y tarde temprano el mono me pasó el retrovirus el VIH y bueno generó el SIDA me hago entender la deforestación está generando que quedemos expuestos a cualquier cantidad de virus que hay en el ambiente por eso es tan tan importante controlar este aspecto ¿listo? eso es todo por ahora les agradezco enormemente por su atención quedo atento pues a cualquier necesidad un abrazo grande chao chao chao